Y el MIES le apuesta a la inclusión de todas las personas que se benefician de sus actividades. Este fin de semana formaron parte del programa Incluyete. El baile es uno de los espacios del programa Incluyete, que el Ministerio de Inclusión Económica y Social lanzó como un plan piloto hace dos años, para realizarlo a nivel nacional. Hemos estado junio, julio, agosto, septiembre, hasta octubre. Entonces, en base a los resultados que de este piloto se va a establecer a nivel nacional, al momento este proyecto es efectuado en Azuay y Santo Domingo. Para sacar conclusiones realizan una encuesta después de cada programa, en las que existen cinco eventos y verifican si todos participan de las actividades. Ellos nos dicen si sirvió, si no sirvió el evento, si les está ayudando, si se está incluyendo, y nos estamos dando cuenta si vuelven a los eventos. El objetivo principal es conocer el estado de ánimo de las personas y el tipo de actividades que les gustaría hacer. Nos divertimos, nos destrezamos, nos olvidamos de todo, de todos los trabajos, los quehaceres que tenemos que hacer. Y a la vez, pues, nos sentimos muy felices, muy contentos. Y el cuerpo lo tengo como que si tuviera de 15 años. De ellos dependerá que el programa siga su cauce y se ratifique el trabajo realizado por las autoridades de la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias!